Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de GTA San Andreas con las aventuras de CJ en el desierto Sí, aló, a ver quién llama, aló Bueno, gente, podemos entrar a las aventuras pero eso ya llegará en su debido y correspondiente momento Tenemos varias misiones que hacer, partamos por acá Ah, ok, no, olvídenlo Sí, pensé, wow Ven, CJ tiene una manera curiosa de bajar las escaleras Sí, no pensé, acá está la misión, yo estaba Yo dije, hey, está ya, no, no, acá era, acá era Aquí es, ahora sí, gente Noé Get you again, Carl You're half asleep I could have killed you in nine different ways Wake up and smell the coffee You need to lay off the coffee We got a problem I got some guys out in the field need some equipment If they don't get it, they'll be dead by nightfall Then take it to them Me take it to them? Yeah, why not? I got five guys watching me all the time I got two in that hill, one over there, and two by satellite If I go, my guys and I will be dead I don't have a death wish I'm a man of peace, son Yeah, clearly Take the plane Now, you're not ready yet, so stay low under the radar Questions? Yeah, just one thing Get to it Wait, hey, listen Listen to me for once Why won't these guys come after me? Oh, they can't Because they're all posted on me One DEA One FBI A Russian A Cuban double agent And my pay masters Checks and balances Nobody is watching anybody Watching nobody Know what I mean? Go Whatever, man Whatever, man Okay, entonces A volar Nuestra primera misión oficial Con CJC de piloto Less light Eh, lo hice como si fuera muy fácil Y miren ya como sube la visibilidad Si, si Y por cierto, como dijeron Vamos a parecer amateur ¿Por qué como amateur tenemos ametralladoras? ¿Y por qué estoy intentando pasar por debajo de los puentes? De manera suicida Eh, entonces Gente No, 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 no Sí, no Impulsa esto bien No, no Se me pasó por la mente Por algunos segundos Pasar por debajo de El puente que pasamos anteriormente Mejor no Mejor evitar problemas Ya, por aquí Todavía vamos a tener mayores complicaciones Pero el tema es que Próximamente No vamos a tener que adentrar en tierra Donde hay muchos bosques Muchos árboles Y pueden ver como va Llevo balanceando el avión De un lado para otro Mira, hay que mantenerse Bajo A un nivel de la superficie Da lo mismo si doble el nivel del mar o qué Porque vieron, vieron Aquí estamos volando alto Pero porque estamos pasando la montañita Y ahora con mucho cuidado Ok, voy a hacer que Pasar un poco sobre el límite Solo para efecto de poder estabilizar el avión Y que no me quede Oh, che Creo que esto va a terminar muy mal en cualquier momento Si esto es lo más Mal equilibrado que puede haber Esto es estar como colgando de una cuerda Entre dos edificios Haciendo balance Sin experiencia Ok, llegamos Ahora Sí, me vengo para acá Solo para el hecho de poder Rotar sin mayores complicaciones Bajo, bajo, bajo Sí, haciendo balance en la cuerda Llegando acá No deberíamos tener problemas con el radar Bien, aquí no vamos a sufrir Porque me metí en una parte llena de árboles Y estoy obligado a elevarme No, cuidado Aquí picada, 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 picada Tenemos que lograrlo en esta gente Para que sea así de épico Mira, aquí está la granja de True Y allá está Debería estar la granja Donde Sembramos Campesinos Oh, shit Gente Que terminó esta misión luego ¿Cuáles son los límites? ¿Cuáles son los límites? ¿Cuáles son los límites? Ahí, 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 sí En momentos así Aparece el peor enemigo del juego Nosotros mismos Y por favor No me vamos a chocar con un poste Ahora con una dona Girando King Ring Por lo que más queramos Por favor No pasemos sobrevolando El área 69 No va a terminar bien para nosotros Gente Lo peor de todo es que me están picando la nariz Quiero rascármela Pero no puedo Ok Giremos para que calce con la pista de aterrizaje Y vamos bajando velocidades No, no, no Giro en cualquier pista En cualquier lado de la pista de aterrizaje Y... Perfecto Uff No les voy a mentir Hay tensión Quedó tenso el ambiente luego de esa misión Vamos con la otra ¡Chau! ¡Oh! Esta misión No me no up to now I'm feeling a little exposed here What's your take on this? Damn I thought them was your people Listen Carl We've got a problem Some traitors from another department Think they can help the overseas situation By financing militaristic dictators In exchange for arms contracts Hey, ain't that exactly what you do? Well, kind of But we get to pick our dictators Degenerates that we can control We try to stay the hell away from these guys with principles Because that just muddies the waters Yeah, okay Okay, so Of course these idiots have stolen a consignment of landmines And they plan to offload them in the Middle East And cause a little ruckus And there you go It's crazy And have a lot of problems I mean Carl Do you like maiming people? Curious Maiming? Some people Shit Anyway, the point is You and me, Carl Hey, we're the same Now, yeah It's a dirty job But somebody's got to do it But if you screw this up It causes a tinderbox situation All over Latin America And the Middle East Now, look I spoke to the big man You got clearance to eliminate these fuckers How's that? Huh? Man, kill government agents Kill Schmil Come on Don't look at it that way Think of it as pest control It works for me All right Come on I can't stay here now I'm too high I gotta go Okay? I'm out of here I'm out of here I'm out of here I'm out of here es culpa mía todo lo que está pasando en nuestros países aquí en Sudac, América mejor dicho culpa del CJ ya, vamos acá me tengo fe ahora ahora sí necesito armas lo voy a necesitar arriba del avión ok, como les decía vamos a ver si esto funciona o no ok, creo que va a funcionar mejor de lo esperado perfecto gente hay un tema cuando salió este juego por supuesto había computadores que lo corrían con suerte en modo mínimo dentro de ellos el mío entonces cuando iban bajando los FPS bajaban por ejemplo de 30 que era como el estándar de la época bajan a 30 a 20 después bajaba a 15 el avión como que iba saltando iba como acelerando mucho más y uno nunca lo podía alcanzar por ese tema entonces para poder pasar esta parte había que bajar los gráficos al mínimo para poder obtener la mayor cantidad de FPS y poder subirse al ayunt hoy en día por lo visto eso ya qué bueno que no pase con los computadores más o menos más o menos moderno porque ya cualquiera más o menos moderno incluso un antiguo de esta época podría correr este juego sin mayores problemas ni complicaciones menos mal los matamos un barrilete con cuidado oh oh chet oh chet ok eliminamos a todos porque necesitamos ese paracaídas por supuesto ok coge el paracaídas una carga explosiva en el avión y sal por la parte de atrás ok carga explosiva listo y nos largamos gente aquí vamos a salir como en las películas y hop todavía no todavía no ahora sí y hop 20.000 dólares es por hacer volar un avión del gobierno la verdad no está nada de mal para las CJ y sí ahora tenemos un largo camino de regreso sí no creo que lleguemos al al ¿cómo le se llama? al taller de Doherty desde acá ¿sí? con paracaídas yo creo vamos allá y lo abrí muy alto pero quiero ganar un poco de ok estoy seguro que hay una manera de impulsar al CJ para adelante no de esta manera ok ahora sí vamos a caer dos años después no quiero hacer click no quiero perder nada porque no quiero sé que con la F en el teclado creo que vamos a soltar el paracaídas es lo que quiero evitar sí y por aquí voy para acá porque por lo visto se acabaron las misiones por ahora o no en el aeródromo no lo sé es que como está el símbolo del avión en el radar no sé si es por el autoescuela perdón la escuela de vuelo o por algo más qué bonito esta es la mejor parte del juego donde caemos lentamente y da tiempo para relajarnos para pensar en la vida para pensar cuáles son las motivaciones o qué hay en la mente del CJ en estos instantes imagínate el CJ desnudo yo no no sé por qué alguien querría hacer eso pero debe de haber mods por ahí siempre hay mods para todo estamos justo pasando por sobre un Amunation y me estoy intentando lanzarme y tirarme el agua que está acá cerca o qué sé yo pero no hagamos estupidez porque realmente necesitamos el Amunation ok gente ya pauso el video acá y despauso cuando lleguemos al taller de Doherty para que hagamos las misiones de César Vialpando que están ahí y que desbloqueamos luego de comprar el concesionario que recupera la inversión que hicimos ahí así que nos vemos allá bien recién caímos y nos llevaron por teléfono bien gente papu ya regresamos aquí al taller de Doherty y voy a guardar acá en caso de que salga todo mal para no tener que repetir todas las misiones que hemos hecho hasta ahora y poder cargar desde acá en caso de que bueno reitero salga todo mal bien vamos a ver qué tiene César para nosotros Cerroín Inn read them and weep cabrón so this is it huh The great new business venture that's supposed to save all of our worthless lives You wanna get in? Look, I thought this was supposed to be our foot on the ladder I thought we were gonna make this place work Hey, it might look like we plan cars, but we actually plan it Don't worry, sweet baby, we're about to go get our first project At last, it works What works? Oh, just a simple bit of electronic wizardry and intellectual bombast That hacks into the state-of-the-art satellite immobilization technology on board our target vehicle I don't know what he just said, but it's on Yes, it's on Wait, what's on? This gadget is set to pick up on cell phone signals Each time she makes a call, it will give you the new location You have to stay close if you're going to get an updated position, though Okay? For sure, good looking, Z You have to stay close if you're going to get it So, in definitiva... I think this is the mission of the game, the name of the game, Grand Theft Auto Grand Robo of Autos And, of course, it says that it uses the auto-school technique In other words, it uses the violence If you're in the GPS It's very entertaining, it's supposed to be that car It's supposed to be that car that's there Well, we have to stay close if you're going to get it Well, we have to have contact visual with him I don't have any weapons for having... ...to have been able to get back to the ball, but it's fine Oh! What's that? 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 Ven acá, ven acá, pero si tuviese armas podría bajarla a patadas, o a balazos en este caso, maravilloso. Pero bueno, voy a traer armas ahora. Esto es lo que me hace falta, y donde está la mujer del auto. Y yo me voy porque la policía me va a agarrar. Hay que darle sí o sí en la parte de atrás, entonces. Qué coqueto. Pero está bogeada ahí. ¡Mato un policía! Yo no fui, fue ella. Por lo visto, obligatoriamente hay que pegarle la parte de atrás, para que girese en control. Le agarré el peor auto de todos. Este niño en el que estaba era mucho más veloz, tenía mucha mejor maniobrabilidad. Pero, ¿por qué el policía se anotó frente a mi auto? Si no hubiese hecho ese salto, se hubiese salvado. Por favor, mantente en esta pista, para poder golpearte. Esto va muy bien. Esto va de acuerdo al plan. Un choque de frente este auto explota. Con mi suerte, va a hacer explotar al auto que necesitamos parar. Ven, adelantame para poder golpearte. Ahí sí, eso, todo lo que necesitamos. Y por las molestias. Listo. Ven, ahora sí, nos largamos. Conduce de vuelta al garage de San Fierro con toda la policía. Bueno, con dos estrellas de policía persiguiéndote. No es la gran cosa. Cierto. Con lo dicho, proceden a capturarme, ¿cierto? Probablemente. A ver, canciones del usuario ahí, para no ir en silencio. Que como siempre, no tienen nada, porque no le he puesto ni una canción todavía, sin copyright en la carpeta correspondiente. Ouchi, estamos en esta parte de la ciudad. Que está llena de cerritos. ¿Ven el radar abajo? Lleas cerritos, calles cortitas. Una munation, si no me estoy subiendo la policía. Y quiero evitar repetir la misión. Me hubiese bajado a comprar arcos. Bien, creo que ya salimos de la parte del mapa, o de la ciudad, donde está llena de cerritos y caminos cortitos. Volvemos a el centro de San Fierro. Uy. Bien, el auto todavía... Ya está humeando blanco, pero mientras el humo no sea negro, estamos bien. Vamos a soportar un par de choques. Vamos a modificar coches de carreras ilegales en esta tienda de modificación de Ocean Flats. Los coches que robes para el garage pueden encontrarlos en la sala de exposición de One Cars. Bien, inmediatamente vamos con la siguiente. Vamos a ir. Chiva Chiva, ¿bien? Ok, vamos a ir a comprar esos wheels. Ok, tenemos todo... Mira, mira, qué mejor, ¿cierto? ¿Quién se ha vestido a ti, loser? Me gusta este lugar, ¿sabes? ¿Dónde? San Fierro, hermano. Mi casa siempre va a ser los varios, y el Corona. César, por favor, usted va a subirse. Pero César no se subió nunca. Quédate ahí, quédate ahí. El policía ni siquiera se muta en intentar buscar su auto, ¿bien? Sí, 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 sí. Lo cual daría paso a un bonito mod, ¿cierto? Bien, sí, era por acá abajo. Aquí la concesionaria que está en la carretera. O sea, no, en la carretera, sino como en la autopista dentro de la ciudad. Vamos a pasar un par de veces por ahí. Bien, ya estamos bien encaminados. Bien, un auto de policía, por cierto. Y vamos por acá, a la autopista que circunvale a la ciudad. Ahora sí, ya estamos mucho mejor encaminados. A ver, entonces, como dijo César, hay que robar dos autos que estén en la concesionaria. Y aquí los vamos a ver. ¿Puedo ayudarte dos, eh, gentlemen? Sí, tú puedes ayudarnos por ir a ayudar a algún otro, m******. Sí, eso suena como una buena idea. Sí, ya bastante loco está el César Villalpando, pero ya, bien, vamos. Más atentos cerca de César durante el regreso al garaje. Ya estamos acá. ¿Algún otro desafío, César? Bastante simple tu desafío. Creo que estos autos tienen nitro, pero no lo vamos a utilizar cuando el juego nos diga que lo utilicemos. ¿Cuál conductor? ¿El del tranvía? Ok, ahí quedó mi auto. ¿Y la policía también? Ok, vean, va. Ok, nitro, uuuh, qué entretención, qué diversión, hilarante. Pero la verdad, nunca le encontré gracia como los nitros de San Andreas. Está claro, sirve para acelerar más, para alcanzarme más rápido en la máxima velocidad. Pero, bueno, eso pasa cuando voy a máxima velocidad. Y se ha agotado, hay que esperar que se recargue. Maravilloso. Ah, si César no se hubiese puesto a jugar, exacto. Exacto, exactamente lo que estaba diciendo yo. ¿What? ¿Qué era un camión esa cosa que me sacó volando? Cuidadito, dijo Monchito. Exacto, holy shit. Oh, what the fuck. ¿Debieron César se comportó como un idiota en esta misión? Nuestro amigo nos ayudaba en muchas misiones, pero se puso idiota. Ok, ¿y ahora qué? Oh, fuck. Muy bien, César, muy bien. Todo esto culpa. Y para el otro lado más encima. Estaba detenido ahí un policía que estuvo a punto de arrestarme. No voy a hacer eso, César. Machó uno, machó un peatón. Ya estamos en el garage. César, es más, te voy a ganar. Mira, mira cómo te gano. César, es más, te voy a ganar. César completada. Inmediatamente a la siguiente. Custom Fast Track. Yeah, I got it. It's in the manifold. Shit, I just changed that seal. Must have got a crimp in it. Damn. Hey, César, your boy is here. He ain't my boy. Hey. We're almost living a normal life, huh? This is far from Grove Street, right? Yeah, I know, but I just can't get it out the back of my mind. Minds? Sweet? Smooth? I just can't let that go. I know. So what we gonna do about sweet? See, it's a shitty situation, but I gotta let it play out a little longer. Okay? Okay, but be careful. We ain't trying to lose you again. That's right, sis. Good looking out. Hey, Carl. I gotta rap to you, Owens. I know a guy who knows a guy who handles freight containers down on the docks. He saw one of the containers was loading up cars, and one was a match for a car on a customer's wish list. So he marked the container with a spray can, but it might be too late. The ship's loading, and it moves out tomorrow. Okay, let's go peep it out. See what we can see. Okay, misión de ir a hacer mover los cargamentos, oi, los containers. Nota curiosa, gente. ¿Se dieron cuenta que la cinemática, y en casi toda la verdad, cuando recuerdan lo que pasó? Okay, termine. Que hable, que hable nuestro amigo César. Como les decía, gente, toda la cinemática donde se fotas recuerda lo que ocurrió en el Grove Street, con los verdecitos, los moraditos y todo eso, ¿se acuerdan? Siempre menciona, oh, Smoke, oh, Sweet, o este, o este otro. Pero nunca menciona Ryder. Entonces hay una teoría... En fin, hay una teoría que dice que... Ok, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? Ah, espacio para bajar ya. Como les decía, gente, hay una teoría que dice que Ryder no iba a ser un traidor. Ahí está, con las flechitas. ¿Cómo hago esto? Con las flechitas ya. Ahora sí, hay una teoría que dice que Ryder no iba a ser un traidor al final del juego, sino que a lo mejor iba a estar manejado por... Presionado por la policía, por Tenpenny, por Smoke, qué sé yo. Pero que no iba a ser un traidor, pero es porque se dan cuenta que nunca menciona Ryder. Y si nos ponemos... Oh, Shit. No era ese. Pero si no era ese. Oh, WTF. Y se va corriendo César, pero... Presioné el botón equivocado y no era ese. Ja, ja. Presioné el botón equivocado, gente. Ok, pausa el video. Despausamos cuando estemos acá de nuevo arriba de la grúa. Así que nos vemos... ¿Aca? Ok, gente, apoya. Estamos acá de nuevo. Chif y espacio. Chif y espacio, nada más. Ok, chif y espacio. Creo que si presiono Control como pasó la última vez, pasa lo que pasó. Bien, esto como que gira raro, ¿no? No sé cómo hacerlo girar bien, pero ya. Ok, ahí está. Vamos con el objetivo correcto. Podríamos hacerlo... ¿A qué? Bueno, tío, estoy tan tentado en botarle un container encima en la cabeza. Pero, en serio, son de estas misiones tediosas que uno, la verdad, no quiere volver a repetir. No es este, CJ. Me lo digo que no era ese. ¿Por qué me fracasó la misión si no era ese al auto? Bien, vamos por el segundo. Vamos a utilizar el que está más lejos para que... Si no, ese es ese que está más cerca va a ser menos tedioso de llamar. ¿De llamar? Debo recoger. ¿Cómo quiera decirlo? Ahora, no sé si habrá uno establecido. Este es, este no, o derechamente el juego no... De manera random. O no tan random. Dice que, ok, el último container que elija es el auto que está buscando. No lo sé. Claro, son misiones también que es para que el juego muestre sus mecánicas y todo eso. Espacio. No presiones control por nada del mundo todavía. Ok, control ahora sí. No, pero... ¿Por qué me está viendo el container? Bien. El juego nos hizo soltarlo automáticamente, por lo cual estoy muy agradecido. Espacio. Por un poquito. Perfecto. Eso es lo que uno puede llamar algo arcade. Si hubiese sido un juego realista, estaríamos ahí intentando posicionar medio a medio el imán y todo eso. Pero como los juegos siempre incluyen estos segmentos arcade o arcade, como quieran llamarles, nos facilita un poco más la vida. Espacio. Y control. Tendría que ser este, no queda otro. Ok, CJ. ¡Esto es el uno! ¡Buen trabajo, Hobbes! ¿Qué no son estos tipos? Ok, si es el porqué ya te quiero tratar en un cuarto de vida de la nada. Aquí viene el CJ y se va a quedar con su munición. ¡Oh! ¡Oh! ¡Rasíntame mucho, mucho! Se me acabó la munición. Tengo un palo, tengo un palo en el problema. Ok, hay que hacer aguanto un poco. Ven acá, ven acá, ven acá, ven acá. Ya, se fue al piso y el otro también para ahorrar munición. ¡Esto es un hombre! ¡Esto es una mierda! Por sergas. ¡Bien! ¡Ay no, avís tenemos más! ¡Esto es ahí! ¡Puedo hacer con la pequeña helada, CJ! ¡Esto es ahí! ¡Está ahí, chico de tu tibia! Nuevamente, gente, nuevamente la primera misión que hicimos en todos los juegos, en toda la serie, nos ayudó a superar este obstáculo. Miren, usar CJ como escudo prácticamente, con su barrita de salud gigantesca, el escudo CJ. Y... es por esta calle. Ok, pero... Pero tengo un taller donde podemos repararlo. ¡Oh, chit! No sé que le hiciera automáticamente completar la misión. Ahí sí. ¡Piso de tortilla! Bien, se ha desbloqueado la exportación e importación de coches. Consulta en el tablón de Easter Basing Docks los vehículos buscados para su exportación. Lleva los vehículos buscados al barco. También se importan vehículos en ciertos días. Obviamente, esto no lo voy a hacer nunca, gente, porque... meh. Misión superada y... Bien, respeto. Vamos con otra misión más. Pinture Wounds, no sé cómo se pronuncia eso. Miren. 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 Es turbulenta el aterrizaje o la salida, pero está bien. ¡Plop! Propiedad arquivirida, por fin, gente. One Cars es nuestra. Esta propiedad generará una renta de hasta 8000 dólares. Asegúrate de cobrarla regularmente. 8000 dólares no es malo. Bueno, gente, entonces lo dejamos hasta acá. Vamos a volver a la partida. Podría ser acá. En el siguiente episodio ya seguiremos con las misiones de Toretto. No sé si el radar nos indica el avión, porque ahí está la escuela de autovuelos. La escuela de autovuelos. La escuela de vuelos o seis más misiones. Tenemos la misión de Guzzi en Las Venturas o Las Vegas. Y todo eso lo veremos en el próximo episodio. Si les gustó este episodio de San Andreas, recuerden suscribirse al canal. Síganme en Twitter, síganme en Facebook, síganme en Instagram. Síganme en todos lados y compartan el video con todos sus amigos para que de esa manera puedan pasar así todos. Muchos más. Que estén bien, nos vemos. ¡Chao! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!